¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Y hoy vamos a hacer un challenge del FIFA 17 en FIFA 16 Bueno, no, del FIFA 17 no, un challenge de FIFA 17 Porque voy a regalar un FIFA 17 a uno de vosotros si no supero el challenge de hoy Es algo diferente Vamos a tener que hacer un draft, una plantilla a mi medida Con una formación que me guste y unos jugadores tops que a mi me encanten Porque deberé ganar en la primera ronda por más de 7 goles o 7 goles Y no encajar más de un gol Pondré un tweet en mi Twitter y vosotros le tendréis que dar RT y seguirme Y ganaréis un FIFA 17, uno de vosotros Si no supero el challenge, tengo que marcar 7 goles en la primera ronda Y no encajar más de un gol Como he dicho, tiene su lógica, ¿no? El 1 y el 7 Del FIFA 17 Todo cobra sentido de una manera tontamente Bueno, vamos a empezar con el draft Y la verdad es que como dije antes Tengo que hacer una plantilla a mi medida Y si es a mi medida tenemos que descartar los 3 defensas Porque a mi no me gustan, ya sabéis Y voy a pillar esta 4-2-3-1 Porque la 4-2-2-2 no Y 5 defensas tampoco me mola Así que 4-2-3-1 sin extremos Pero bueno, esos MIs y MDs ¿Qué? ¡Oh! Que ya me van a joder A ver, pillaría a Ronaldo Pero es que este Gareth Bale 99 de ritmo, 93 Lo tengo que pillar Ese Bale, ese Bale ¿Cómo no cogerlo? ¿MIs? ¿Qué hago? ¿Voy a por la Premier o voy a por BBVA? Que Suárez... Este Suárez como que no Va, voy a pillar a Pedro ¿Esto qué es? Voy a pillar a Maxwell No sé por qué Porque es el que más huele Venga, defensa central de la B-B... Godín no, Pepe Pepe porque Godín hay de mejores Y me va a salir ahora Godín Tots Bueno, Laporte Tengo un MD guapo Ahí, potente Carrasco Fegulí Voy a tirar por Carrasco Porque tiene 4 de... Ah, Fegulí también Pues Fegulí Medio centro defensivo de la BBVA Por favor, un Sergio Sergio, Sergio, Sergio Pereira Venga, ahora sí Por favor, BBVA BBVA, BB... Enzonzi Sabéis, tenemos que hacer un equipo a mi medida Que a mí me vaya bien Así que me gustaría aquí un Griezmann International Almanov de... Isco, Isco me viene bastante bien Y ahora un portero ¡Un porterazo! ¡Navas! ¡Navas de 90! Perfecto Aunque las últimas veces que he cogido este Navas Me ha cantado mucho, eh Vale, me haría falta un lateral izquierdo Y un MI Y un lateral derecho Mejor que el Mayo No es que sea malo Pero quiero algo mejor Y un Busquets por ese Jereida Ahí está un... Juan... Car... Carvajal Ya tenemos lateral nuevo Pues si es que antes lo pido Antes me lo dan Venga, ahora un MCD ¡Oh! ¡Pogba! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas esto, tío! O sea ¡Pogba! ¡Tots! ¡Uf! Pero es que Busquets Buscaba Busquets Y me sale Iniesta también Es que Pogba... Bueno, con la Port Tiene un poco de química Voy a pillar a Pogba, tío Es que ¿Cómo no pillará este Pogba? Lo siento Me da igual aquí Que no tenga mucha química Pero es que Pogba Es Pogba ¿Esto qué es? ¡Pogba! ¡Uno potente! ¡Un mes! ¡Filipe, Luis! ¡Filipe, Luis! ¡Filipe, Luis! ¡Filipe! Me viene perfecto Porque ya tenemos más química Me gustaría un Neymar O un Ronaldo Me da igual si no es Poten Griezmann Bueno El normal Pero bueno es un Griezmann ¡Va! ¡Un Ronaldo! ¡Un Messi! ¡Oh! Godín Godín Pero es que tengo ya a Pepe y a Laporte Y ya me gustan esos centrales ¿Vellerín? Voy a pillar a Bellerín de Revolsivo Por si surge algo por la banda Pues lo meto ¡Di! ¡Di María de 90! Me gusta, me gusta Pero no tengo ningún Ronaldo Y ni un Messi A ver Voy a pillar aquí Aquí me da igual lo que me toque Y al final Quiero un Ronaldo ¿Vale? Vamos A por Ronaldo Ronaldo o Messi O yo que sé Algo potentísimo De más de 90 de media ¡O Ronaldo Neymar! ¿Albelor? La verdad es que me ha salido Un draft caca No esperaba mucho Con esta formación Pero tampoco Tan soso Y si meto a Griezmann Por Di María Tengo un montón de química Pero es que yo quiero Este Di María de titular Así que lo siento Griezmann Lo tengo que dejar Vamos a ver La plantilla en sí La formación me gusta Pero lo que vienen siendo Los jugadores Me gustan también Pero no tengo a Neymar Ronaldo o Messi Cosas potentes Con las que me puedan asegurar Muchos goles Así que No sé yo Si vamos a meter 7 ¡Mira! Tiene al mismo portero Que yo Y tiene a Aubameyang Que me da mucho miedo Y a Messi de 99 Y una buena defensa Tengo que meter 7 goles Así que Hay que tomárselo Ricamente ¡RICAMENTE! ¡Vámonos Di María! ¡Pero cómo corre Carvajal! ¡Yo me he pillado! ¿Eso qué es? Bueno, bueno Di María ¡Eh! ¡Falta! No sé si ponerme las gafas Porque con las gafas Juego un mejor ¡Vámonos Carvajal! ¡Madre mía Carvajal! ¡Quítate de en medio! ¡No! Ya empezamos fallando Bueno, no pasa nada Era, era de lejos Se me olvidó decir una cosa Si el rival Por algún motivo Tira del cable Se suspenderá este partido Y tendremos que hacerlo otra vez Lo que pasa Que en el siguiente partido Tendré una ventaja De más 3 goles Creo que es lo más Lógico Lo más ¿Cómo se diría esto? Lo más Lo más que quiero marcar Ya un gol ¡Vámonos! ¡1 a 0! Cuidado 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 va Millán ¡Eh, tío! La defensa Fuera juego ¡Qué buena, Pepe! Me encanta la pareja de centrales Que tengo Vamos Vamos en Zonzi Bien, Isco Isco con la magia ¡Oh! ¡Vámonos Di María! No, Felipe Felipe Me da igual Este centra Este centra Este ve el centro ¡Garen Bale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Segundo gol! ¡Empieza fuerte, Robert! Y está solo Está solo Vale Buena Sacamos Salimos Vámonos Febuli Lo ve, lo ve, lo ve Pogba Para esto te he elegido Vamos, Pogba No me falles Corre más Me voy para adentro ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¿Cómo fallas eso, tío? ¡Qué rico! ¡Qué rico lo hace Pogba! Se quiere reivindicar Después de la cagada esa Isco ¡Magiquisco! ¡No, tío! Es que, es que, es que Es que ya empezamos fallando Me toca los cojones, eh Aquí está el tercero Aquí está el tercero Febuli El señor Febuli Para Isco Isco se para ¡No! La he cagao, la he cagao Tenía que haber seguido Pogba 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 la tiene que liar Pogba la tiene Que Li Dar Pero ¿Qué chutes? Es en zoncio O sea, chutes con la Con el muslo ¿Qué cojones? Mete el pie Vale, va, va Concéntrate Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale ¡No me jodas! Di María llega Di María llega Di María llega Di María llega Di María se los peta Di María que no sé Qué he hecho con Di María La he cagado No vas a pasar No vas a pasar Es que no vas a pasar De medio campo Estoy motivadísimo Mierda Que no me meta Un gol ahora Que no me lo meta Porque si me lo mete La hemos cagado ¡Oh, portero! Bien Se acabó Aunque solo hayamos Marcado dos goles Tenemos que seguir Igual que antes Que no me la met ¡Oh, qué suerte! ¡No! Bien Veo muy chungo Meter cinco goles No me veo entonado En esta segunda parte Espérate 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 Di María ¡Vámonos! ¡Tercer gol! Me quedan Cuatro 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 Vamos, vamos, papi No tenemos Cuatro goles Bien Metele Caña Mete Metele ¡Oh! Lo rompe Lo rompe Pásala ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí, tío? Hay que cortar esto Joder Me ha petado el culo Otra vez ¡No! Me está rompiendo Pero la va a pasar ¡Ah! Te he pillado ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! O sea Le había pillado El pase y se la ha comido Mirad eso O sea No, 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 no Bueno, no pasa nada Un gol lo podía encajar Pero ya Uno más Y a tomar por culo Cuidao Cuidao ¡No, no, 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 Finalizar el vídeo, en la descripción tenéis El tweet del enlace para participar En un FIFA 17 para todas las Plataformas, solo le tenéis que dar RT y seguirme en Twitter Y hablando de Twitter, voy a usar más el Twitter Porque últimamente no lo uso Para nada y os tengo que informar más Del canal, y como ahora viene el FIFA 17 Y toda la vaina es como una nueva temporada Así que le vamos a meter caña al Twitter Y nada, chavales, en la descripción tenéis El enlace del short, mierda que se ha quitado el star Bueno, le damos otra vez, dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado, like, sao Comentar abajo todo lo que queráis, suscribiros Si no lo estáis, importante, suscríbete Coméntale a un amigo que tengas, mira este canal Míralo, y seguro que le gustará Y también, pues él se va a suscribir No sé por qué he dicho esto, pero bueno Compartir este vídeo por todos lados Y nos vemos, nos vemos Os juro que hoy pensaba que me llevaba el challenge Yo voy a seguir jugando a ver cuánto acabo ¿Visco? ¿Veis? Vale, feburi Vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Madre mía, qué golazo! Bueno, Felipe Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Otro gol Ya no sirve de nada Pero bueno nos vemos Esther Bale